Con el anuncio del paso de la tormenta tropical Franklin, la ciudadanía desde ayer realiza su aprovisionamiento en los principales supermercados, donde las ventas se han disparado. Normalmente la gente aquí toma muchas precauciones, y en el día de ayer las ventas han incrementado, se podría decir un 60%. Ha fluido un poquito más de motivo que la gente se está abasteciendo de ciertos productos para estar preparado, no haya salido de la casa. Está comprando mucho arroz, pollo. La alcaldía de Montecristi realiza la limpieza de inbornales y cañadas, mientras que la gobernadora activó el comité de emergencia. Tenemos un levantamiento de monitoreo y supervisión de los lugares vulnerables, y monitoreando siempre todas las personas que están en la ribera de Río, ya que desde Cerro Goido, Guayubín, hasta Palo Verde. Aunque tenemos un cielo despejado, la población se prepara en Montecristi, Belimolina.